Get down, mami get down Cuando tú bajas mami yo pido control Todas las veces que chingamos me están latas Así que yo pierdo la noción del tiempo Y es que no, pongo sin atas Te confeso que me tienes mima tonta Con ese movimiento yo estoy paralizado Quiero romperte la sharia ahora right now Y es que me tienes loco tu forma pensar Con todos los días, baby, pa' volver a verte Y es que mami tú eres distinta a las demás Con ese movimiento, chingándonos lento Y es que todas las veces que tú quieras Quienes más bonito, mami, la primera Pan, ya, do' la carretera Con los condones, guardadito en la cartera Todas las veces que tú quieras Tú eres única, conoces mi ubica Tienes a la mansita, pero tu carita Solo me pide Get down, mami, get down Cuando tú bajas, mami, yo pido control Todas las veces que chingamos me están latas Así que yo pierdo la noción del tiempo Y es que no, pongo sin atas Te confeso que me tienes mima tonta Con ese movimiento yo estoy paralizado Quiero romperte la sharia ahora right now Y es que es shorty Las veces que chingamos tú sabes que ya no hay boli Me pierdo dentro de tuyo, mami, siempre ya no lo vi ¿Por qué me pides tú que yo siempre le dé mi coli? Mami, esto es todo sencillo, yo no arriesgo a la poli Súbelo pa' tu story, cuéntale que te comí Sé que todas las dos, mami, te queda en la memoria Cuando te lo hago, tú y yo siempre me da calor Y contigo, mami, mantengo la risa Tú sabes que no te miento Las veces que te encuentro Mamita, no sé cómo, pero termino jodiendo Si quieres te lo meto Pa' vivir mal momento Mi cama está esperando por ti El chary que tú quieres Ya tú sabes que soy el primero en tus placeres Que te compro, baby, todo aquí es lo que tú quieres Llegamos bien ricos, es lo que tú quieres Es lo que tú quieres, baby Get down, get down, get down Mami, get down Cuando tú bajas, mami, yo pido control Todas las veces que chingamos me están latos Así que yo pierdo la noción del tiempo Y es que no, mami sin natas Te confieso que me tienes menos tonta Con ese movimiento ya te paralizas Quiero respetar la sharia ahora, right now